¡Suscríbete al canal! También hay gente que en el trabajo me lo preguntó un amigo mío, José, me dice Oye, ¿tú haces vídeos? Digo, sí, sí, yo hago vídeos, digo, da, mándame un saludo Pues a ver, cuando digo saludos para todo el mundo, consideros todo el mundo saludados Más que nada, porque si luego tengo que empezar saludando a los mil y pico suscriptores que tengo O sea, yo, hombre, lo haría, pero es que tardaría, bueno, el vídeo sería de 7 horas o una cosa así Entonces, bueno, ¿qué os traigo aquí? Bueno, en Minecraft os voy a dar lo que es el mapa, tal y como está, por supuesto Pero hay nuevas construcciones y esto podéis utilizarlo pues para hacer un mapa de aventuras O por si queréis una construcción o lo que sea Empezamos aquí en el hospital ¿Por qué empezamos en el hospital? Porque ya tengo las dos plantas Ah, bueno, pregunta para vosotros, chicos ¿Queréis parada de metro aquí? O sea, una parada de metro para conectar lo que es la línea que teníamos, la línea 1 Uy, no estoy aquí Ahora, es que le cuesta un poquito Si queréis una parada de metro aquí, dejármela abajo en los comentarios Luego, ¿qué más tengo que destacar? Bueno, la primera planta yo creo que todos la conocéis O sea, esta ya la habéis visto, vamos, tropecientas veces Pero la segunda y la tercera, no A ver, segunda planta Bajar primera planta No jodas Bueno, pues aquí tenemos Gabinete psicológico Consulta 3, consulta 4 La sala del personal Un almacén La zona de rehabilitación, lo llamo yo Y recepción 2, información 2 Entonces, aquí tenemos la consulta 3 Está más o menos, pues así, normal Aunque, bueno, podríamos Ahora, si queréis vosotros, yo que sé Ponerle una maceta y ponerle una Yo que sé, le vamos a poner una flor amarilla O sea, una cosa así Eso, estáis en vuestro derecho Para que podáis vosotros Decorar lo que es Las consultas También dejo algunos edificios Para que vosotros, pues si queréis Dejar volar vuestra imaginación Pues podéis hacerlo Sin ningún problema Entonces, bueno, aquí tenéis la consulta 3 Y la consulta 4 No hay más consultas No, si a lo mejor quiero hacer más Más alto lo que es el edificio Pues ya, eso en un futuro Aquí tenéis lo que es una recepción Aquí está recepción E información 2 O sea, hay 2 Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos lo que es el puente Que comunica con el parking Ahí lo tenéis, el parking Luego, aquí tenemos lo que es La sala del personal Que esta es la de los médicos Cuando quieren relajarse O tienen un día, pues muy agotador Etcétera Pues aquí se pueden relajar con un libro O si se quieren hacer algo O una comida O si tienen sed O cualquier otra cosa Podría poner la televisión Pero creo que muchos no tenéis El furniture mod Luego, tenemos zona de rehabilitación Que he puesto este color Que ahora mismo no sé qué color es O sea, no me preguntéis por colores ¿Veis? Aquí tenemos unas camas Aquí pueden guardar Pues sus objetos personales O sea, vamos a guardar aquí las flores Y estas semillas fuera Por ejemplo Y aquí, pues unas sillas Para que se sienten Puedan leer También puedan ver Las bonitas vistas que tenemos Etcétera, 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 etcétera Luego, el gabinete psicológico Que lo tenemos aquí Está... Bueno, lo controla el Doctor House O sea, un buen médico Por ejemplo Muy buen médico, claro Este creo que lo enseñé en un vídeo Esta habitación Y ahora vamos a ir A la tercera planta Bueno, ahí está el almacén Y la tercera planta es Cuidado Solo Personal autorizado Ahí está la entrada Bueno, ahí está el cartel Y aquí tendríamos Que solo personal autorizado Al laboratorio Entonces, vamos a entrar Uy, no me deja Uy, va Bueno, que se me pilla Vale Pues entramos Y cerramos Y aquí tendríamos Todo lo que son Habitaciones Pero para que vosotros Podéis construir vuestro laboratorio O si queréis hacer Pues vuestros Experimentos ¿Veis? Por ejemplo, aquí tenemos Laboratorio 1 Esto se me ha ocurrido Pues así De repente Inspiración ¿Veis? Aquí tenemos lo que son Para las pociones El agua Aquí baúles Por si queréis guardar Vuestras pociones O los libros Que creo que tenemos Lo que son los libros A ver si los puedo Encontrar Aquí está Libro y pluma Para que vosotros Podéis escribir Yo que sé Pues mira Querido diario He estado aquí En el laboratorio Tres días Y todavía no sé Hacer la poción De invisibilidad Por ejemplo Entonces vosotros Pues dejar volar Vuestra imaginación Luego aquí tenemos Una zona que son Vestuario O taquillas Llamarlo como queráis No me importa A ver si puedo entrar Que no me deja La puerta esta Joder Uy las puertas estas Bueno pues aquí tenéis Para que la gente Pues se pueda cambiar Dejar aquí sus pertenencias Etcétera Etcétera O sea que por esto No hay ningún problema Yo os lo voy a dejar así Para que vosotros Podéis crear Un laboratorio Impresionante O queréis crear Yo que sé Aquí para Poción de invisibilidad A ver si en una vaca Funciona Por ejemplo No lo sé Yo estoy aquí Pues dandoos ideas Para que vosotros Pues también seáis Creativos Bueno pues ya os he presentado Lo que es el hospital Si queréis una parada de metro En el hospital Dejarme abajo En los comentarios Y yo intentaré unir Lo que es la línea Uno Que bueno si la línea uno Conectaría con el hospital De acuerdo Si vosotros queréis Si no lo queréis Pues oye Pues no pasa nada Bueno Pues Nos vamos de aquí Y ahora os voy a enseñar Lo que son los nuevos edificios Bueno Antes de nada He de decir De que ya he terminado Una de las construcciones Que yo creo que Tenía ganas de quitarme Ese peso de encima Y son las torres Kyo Si las torres Kyo Ya están terminadas O sea que las torres Kyo Son para vosotros O sea está penalizado Feten Ya está Aquí las tenéis Las torres Kyo Están terminadas Tanto la torre 1 Como la torre 2 Como la torre 2 Lo podéis ver aquí En el minimapa Están las dos torres Terminadas Entonces no queda Ningún bloque Lo he revisado Pues como unas Unas poquitas veces Unas 300 veces Que todo esté pues Bien hecho Etcétera Yo creo que este es Uno de los edificios Más costosos También Junto con el estadio Que tarde pues lo que es Todo un verano Para poder hacer Lo que es el estadio Y oye pues Cuesta lo suyo Entonces bueno Pues aquí tenéis lo que son Las torres Kyo Y ahora os voy a enseñar Lo que son las nuevas Construcciones Que se incorporan Lo que es a Que se incorporan Pues a A este mundo De todas formas Podéis Perdón Que me he equivocado Que me he quedado Un poco pilla A ver De todas formas Todo el mundo Que me está enviando Lo que son Ideas sobre construcciones Etcétera Yo os lo agradezco Me gusta que la gente Sea participativa Por supuesto Me estáis dando Unas ideas muy buenas Por ejemplo Tengo aquí un coliseo Un embarcadero El parque de atracciones Etcétera Haré el parque de atracciones Pero paciencia Por favor Paciencia Y sobre todo Pues Darme tiempo Porque a ver Estoy con los estudios El trabajo Y cuesta lo suyo Bueno Aquí tenéis Lo que son Bueno Las construcciones Fijaos como va La casa Esta residencial Bueno Esta no La que vais a ver Ahora mismo Esta Vamos por Dos plantas Pero también Fijaos Estoy aquí Averiguando Como quedará Estoy haciendo aquí Mis experimentos De decir Bueno pues Aquí van a entrar Las personas He puesto lana gris Y digo Esto va a ser una casa A lo mejor Lo corto por la mitad La pared O no sé Cómo lo voy a hacer De todas formas Esto es algo provisional No estoy diciendo De que esto sea Así Entonces pues Me va a costar Un poco Hacer lo que son Las escaleras O comunicar una planta Con la otra O sea que todo esto A su debido tiempo O sea que por eso No os preocupéis Luego Ojo al dato Nueva construcción también Una carretera Que esta carretera Va a conectar A ver si os lo puedo Enseñar Veis aquí tenemos Pues lo que es Un puente Improvisado Dios mío Cómo se queda pillado Lo que es el Minecraft Este puente es improvisado Pero porque lo quiero conectar Ahora lo vais a ver Claramente Lo quiero conectar Con la otra carretera Que ahí está Ahí está la carretera Y creo que podemos Acceder Por dentro Creo Ah sí míralo Aquí está Aquí es donde he podido Hacer ya lo que es La primera Que os diría yo La primera línea Por así decirlo Para ver si Coincide Y bueno Fijaos Coincide pero A lo mejor en alguna zona Voy a hacer lo que es Un nivel Para que suba No lo sé Pero de todas formas Se van a comunicar Las dos carreteras O sea que eso Tenerlo Asegurado Ahora todo a su dividido tiempo Claro por supuesto Luego Más construcciones Ah sí Se van a incorporar Un nuevo rascacielos Por supuesto A ver si podemos ir Al rascacielos A ver Bueno le cuesta mucho Al Minecraft Aquí el puente Improvisado Claro por supuesto Y entonces El rascacielos Es circular No sé si lo habéis visto Ahí lo tenéis El nuevo rascacielos Fijaos Que bonito O sea esto No sé cuántas plantas Lo voy a hacer Ya veré A lo mejor supera Al edificio de oro Entonces vamos a entrar Para que lo veáis Aquí tenéis la entrada Fijaos que Que concepto Amplio De espacio Por supuesto Luego Aquí teníamos Las escaleras Que conectan Con la primera planta Y así va a ser Sucesivamente Podéis decirme No Haz 10 plantas Haz 7 Haz 15 Haz 20 No lo sé Vosotros Dejármelo abajo En los comentarios Pero bueno Os voy a dejar el edificio Así Tal y como está Por si queréis Por ejemplo Yo que sé Para los que sois De play 3 O xbox Podéis Podéis hacer Lo que sea Dificio Pues tomar medidas Saber como se hace El edificio Etcétera 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 Y bueno Vamos a hacer Lo que son Inauguración De estaciones ¿Por qué? Porque tenemos Bastantes estaciones Bueno aquí tengo el hotel Que lo voy a apartar Un poco Porque Eh Es decir Pues de que no tengo Muchísimo tiempo Claro por supuesto Las líneas de metro Van a seguir igual A lo mejor habrá algún cambio De que estará terminado O no Pero tampoco es para Aburriros con el vídeo Por supuesto Entonces Eh Os dejaré el link En la descripción Eso sí Porque la gente No me pregunte Bueno Vamos a ir a la estación A la estación central A ver Joder Como odio Que el ordenador Se me quede pillado A ver Vamos a bajar Uy Plop Bueno Eh ¿Qué más tengo por aquí? Bueno esto está terminado Bien Perfecto Aquí tenemos pues unos bancos Para sentarnos A ver ¿Qué hora es? Vamos a ver ¡Oh Dios mío! Se acerca el tren Bueno Yo creo que vamos a hacer la inauguración Pues como se debe Por supuesto A ver si puedo encontrar Aquí está el traincraft ¿No? Sí el traincraft Que yo lo recomiendo Yo creo que es un mod Que debería de estar En todos los minecraft Entonces Vamos a hacer una inauguración De las líneas O bueno De las estaciones A ver si encuentro la locomotora Ideal Creo que sería Esta Luego Eh A ver Necesito ¿Qué coño necesito? A ver Necesito varias cosas No Uniforme de esto No A ver ¿Esto qué es? La 2, 9 Y tal Joder A ver A 4, 2 Bueno Perdonad que esté así Pero 3, 4, 2 Joder macho Si es que tengo aquí Un montón de De vagones De estos De mercancías A ver Bueno Voy a cogerme Esto Y vamos a Cogernos un vagón De cola Lo llamo yo Mira El cabús Fijaos En inglés Se llama cabús El este Entonces Vamos a irnos Eh A ver Ahí tendríamos La locomotora Ahí está Aunque bueno Tengo que ponerla En otro sitio A ver Vamos a subir Y a ver Era pulsando la tecla R Si Ahí está Entonces Vamos a ver ¿Qué necesitamos para que funcione la locomotora? Yo creo que todo el mundo lo sabe Y entonces no vamos a entrar En En detalles Ah No lo encuentro Mira Carbón Ahí Metemos carbón Funciona ¿No? No No ha funcionado A ver Vale Ahí Ahora Ahora Ahí está Ahí está Ya tenemos el carbón Ya va la locomotora Ahora lo que necesito Es Agua Pero lo necesito En cubos ¿Dónde están los cubos de agua? A ver ¿Dónde estaban? Si es que tienen que estar Joder A ver A ver ¿Dónde están? Joder Si es que tengo tanta mierda Que ya no sé ni lo que tengo A ver A ver ¿Dónde estaban? Cubo 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 Aquí Cubo de agua Perfecto Y ahora meto el cubo Muy poco Muy poco Muy poco Muy poquito Muy poquito Venga Los cubos Voy a hacer así Y flash Y flash Vale Bien Ya tenemos agua Entonces Shift para irnos Luego voy a poner este Vagón Y este Y yo creo que ya todo el mundo sabe Cómo unirlo ¿No? Yo por si acaso os lo explico A ver Necesitamos este El skate Lo cogéis Y decís A ver Unir Unir este Con este Y así ¿Veis? Ya se une solo Tú El cabús Con este vagón A ver si lo puedo Empujar un poquito Y No 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 A ver Cabús Cabús No Madre mía Madre mía La que estoy liando A ver Fuera el vagón cabús Ya está Ahí está Lo tengo en mi inventario ¿No? A ver No No está No está el vagón Ah Mírale Joder ¿Dónde está? Coño Tío ¿Qué cojones? Bueno Ya va Ya va la máquina Ya va Ya va A ver Ahora Ahora sí están todos Vale Bien Perfecto A ver Está todo bien Uy Cómo se mueve esto Bueno Venga Atentos Viajeros al tren No sé si se ha oído Pero bueno Vamos avanzando Poco a poco Vamos Vamos despacio Vamos a unos Veinte frames Aproximadamente A ver Funciona todo Sí Perfecto Atención aquí Vamos a dirigirnos A una estación Oh Qué bonito Me encanta Es que me encanta Cómo queda Fijaos Es que esto es lo que me mola Es lo que me mola Sinceramente O sea Cuando tenga un ordenador mejor Voy a ponerle un procesador un poquito más rápido Para que pueda ir Y una tarjeta gráfica para que vaya bien ¿Veis? Es que se queda pillado Pero bueno Esto es normal Entonces Bueno Estamos inaugurando lo que es la estación Ahí tenéis lo que Yo esto no sé cómo llamarlo A lo mejor lo llamo las cuevas de De Altamira No lo sé O O la gruta de Altamira No lo sé Dejarme también Nombres en los comentarios Sobre ideas O cosas así Y bueno Fijaos Aquí también tengo pensado Pues construir algunos edificios No lo sé Qué edificios Puedo construir Pero dejármelos abajo En los comentarios Por supuesto Y bueno Ya sé que vamos un poco lento Lo sé Vamos a unos veintisiete kilómetros por hora Joder No puedo ir más rápido Yo siempre utilizo Este tren Para las inauguraciones Bueno A ver si podemos verlo un poco Los puentes Bueno He puesto ahí algunos adornos No sé si lo veis Ahí abajo Uy, 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 uy Joder Cómo se nota, eh Cómo se nota el lag Y las cosas Dios Cómo mola Es que me encanta esto De verdad Joder Venga Vamos Peque Vamos 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 Pequeña Venga Sé que es un trayecto largo En la próxima Cambiaré de tren Pero bueno Es que me encanta este tren Sinceramente Es como la inauguración La era del ferrocarril Sinceramente Entonces Por eso me gusta De todas formas Bueno Aprovecho Para comentaros una noticia Que A lo mejor Lo comentaré en un vídeo De Minecraft de Play 3 Que ya está El Minecraft de El juego del Minecraft Se está preparando para PS Vita O sea que Atentos chicos Para cuando salga Minecraft de PS Vita Porque yo creo que va a ser Un bombazo Sobre todo Para la gente Que tenga la PS Vita Claro Por supuesto Yo creo que Les va Les va a gustar Muchísimo O sea Han hecho lo que son Pruebas del juego De Minecraft De PS Vita Ahora ¿Cuándo saldrá? No me preguntéis Porque No sé Que día va a salir Entonces No tengo ni idea Y yo creo que Se está acercando El Minecraft de PlayStation 3 A la 1.0.8 Entonces No sé que novedades Vamos a tener Pero yo creo que lo comenté A lo mejor tenemos Los caballos Los... Oh un huevo No los huevos no A lo mejor tenemos Lo que son los murciélagos A lo mejor tenemos Lo que es el embudo O cosas así Pero bueno Todo ha subido tiempo Bueno Atención Nos acercamos A una estación Que es A ver si lo podemos leer Zona industrial Oeste Si Esta zona va a ser todo Zona industrial Así que voy a poner aquí Fabricas Por supuesto Bueno Se queda pillado Eso no es normal Y frena 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 Dios Que no llego Que no llego Que llego Que me Descarrilo Descarrilo Ya está Ha descarrilado el tren Ha descarrilado Ha descarrilado el tren Ech ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Ha descarrilado el tren Bueno Aquí como podéis ver chicos Eh Tenemos lo que es Eh A ver si os lo puedo decir A ver si puedo quitar esto así A ver si esto lo puedo hacer así Mira Flash 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 Bueno Aquí esto va a ser Zona industrial Aquí construye lo que son Algunas fábricas No sé que construir de fábricas Pero bueno Todo a su De video tiempo Ahora Vamos a irnos al otro lado Porque hay una estación Y hay otra construcción Que quiero que lo veáis Y dejaré lo que es el episodio Por aquí A ver La 308 Con 308 A ver Tandem 2 3 2 1 Joder Si es que tengo tantas cosas aquí Que ya no sé ni que coño tengo Si es que Es impresionante esto Madre mía No No quiero un De este Quiero la locomotora Y el vagón Perfecto Vale Ahora tengo que poner la locomotora Mirando para allá A ver Vamos a ver Necesito Necesito Que coño necesito 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 algo A ver El carbón Para empezar El agua A diestro y siniestro Vale 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 Perfectísimo Vamos Ahora lo pongo mirando para allá Ahí lo he puesto mal Me cago en la leche Es que Siempre pongo las locomotoras Mal A ver si así No así no A ver A ver A ver A ver Joder Uy 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 Que lag Que lag Que lag Vale 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 Tantas locomotoras no Por favor Entonces Ahora vamos a ver esta Perdonad que esto ocurra Pero vamos Son cosas que pasan Oye A ver Voy a quitar mierda Vale Vale Necesitaré un poquito más de agua Que luego Nunca viene mal Agua para la locomotora Que si no luego Se nos queda Apalancada Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Vale bien Perfecto La locomotora ya está Ahora ¿Dónde va este? ¿Dónde vas tú? ¿Tú dónde vas? Vaya hombre Se me ha ido A ver El tándem Luego necesito El Este Aquí así Así Y así Vale Ya está Enganchado Ahora Viajeros al tren Ay no Era la H Nos movemos Estaba un poquito más Estaba un poco más deprisa ¿Veis? Ya vamos a unos 48 Casi a 50 km por hora Estoy pensando en quitarme Algunas cosas del Del juego Para que me vaya un poquito más rápido No lo sé Pero bueno Pasaremos la estación de La estación central Y os enseñaré la próxima estación Y la construcción Que tengo en mente Por supuesto Y lo dejo por aquí El episodio Para no aburriros Mirad La era de Juanjo Belic De De los trenes Vamos No sé si se ha oído La bocina Perdonar Pero El ordenador Es lo que tiene Entonces Ahí podría hacer esto así Oh Mirad Que guapada Oh Dios Oh Dios Oh Dios mío Si es que Es que hasta mola Tío Es que hasta mola Macho Uy Le he hecho una foto Vamos Impresionante Impresionante Que queda hasta de maravilla ¿Veis? Save screenshot Fijaos a que lo he hecho A las 12 y 7 de la mañana Ya Entonces Eh Tú 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 ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Venga corre Corre Venga Venga Dale 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 Venga Vamos 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 Venga Vamos a 48 por hora Vamos bien Vamos bien Y luego aquí tenemos el tándem este Que este le podemos cargar O sea Yo le voy a meter un cubo de agua Ahí Por si acaso Ahí está Perfecto Para que se quede Para que no se quede Sin agua Y Ding dong Ding dong Ding dong Ding Próxima estación Estación central Correspondencia Con Línea 1 De metro Allá Línea Azul Pero como no la vamos a saltar Bueno también tenéis unos relojes Antorchas y demás Y también el andén Que no lo he enseñado Que ahí está El andén para el tren de alta velocidad Que no sé hacia dónde lo voy a hacer Pero eso A su debido tiempo O sea que todo Paciencia Paciencia Venga vamos Chaca 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 Oh un cerdo Uy Por qué no le habré atropellado con el tren Hubiera sido épico Vamos cerdo No El cerdo como siempre a su bola El cerdo a su bola Es que es normal Venga vamos 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 Vale Perdonar que haya lagazos con el tren Pero es el ordenador O sea es que no puedo hacer más Vamos Lo tengo todo tan bajo Incluso me va así Pero bueno Es lo que tiene Ay dios mío Bueno los túneles me han quedado de puta madre Eso sí Vamos a pasar por donde está el hotel Y a ver si adivináis El edificio que tengo en mente Que os tiene que sonar Ahí está el edificio ¿No suena? ¿No? ¿Nada? Bueno Pues cuando lleguemos lo veréis Bueno aquí el mirador Que este ya todo lo conocéis A ver ¿Cómo va la esta? La presión va bien A ver Sí presión Bien Voy a echar un trogo de agua Vaya Y se queda pillado Pero bueno No pasa nada Ahí está Bajamos Y Próxima estación Theo Radamantis Aquí tenéis la estación Esta construcción la tenéis En La vais a tener en esta estación Por supuesto, entonces a ver R, aplicar frenos Perfecto, pues bueno Ya hemos llegado, fijaos, ya estamos en la estación Entonces, aquí que tenéis Bueno, uy, joder, que se me queda pillado Voy a quitar el este, lo siento locomotora Ahí está Perfectísimo Entonces, ¿qué vais a tener? Bueno, vais a tener Esta ciencia, bueno amigos, pues Perdonad, pero se ha craseado el juego Es increíble, digo, madre mía Yo no sé qué es lo que le habrá pasado al juego Habrá llegado un momento en el que he dicho Dios, no puedo con tanto Pues no sé, ya no sé qué hacer, pero bueno Entonces, lo que os decía, bueno, aquí está La estación Andendos, pero estamos en la estación Theo Radamantis Lo he querido llamar así, y ya está Me ha apetecido poner el nombre Entonces, pues aquí tenéis la estación Esta es la estación Theo Radamantis Y bueno, aquí como sabéis, pues para acceder Lo típico, estas cosas que se me crasea un poco ¿Veis? Lo que es la compra de billetes Solo personal autorizado, por supuesto Aquí tenemos los aseos Y a ver si está ¿Veis? Estación Theo Radamantis La he llamado Y aquí tendría esta estación Y oh, nueva novedad Mirad Taratatata I love it Sí, ya sé que existe esa leyenda Y estoy de acuerdo con vosotros En el que los McDonald's Aparecen así, de la nada No sé cómo coño lo hacen Pero nunca he visto un McDonald's construir Pues mirad, aquí tenéis un claro ejemplo De cómo se está construyendo un McDonald's Entonces, podéis dormir hoy tranquilos Chicos Entonces, bueno, aquí tenéis un McDonald's Ahora, el McDonald's No sé cuándo lo terminaré, obviamente Entonces, darme tiempo Pero sí, esto es un McDonald's Claro, a diestro y siniestro Entonces ¿Cuánto voy a tardar en construir Todo lo que tengo pendiente? No sabría ni cómo deciros Pero bueno, aquí tenéis Una construcción de un McDonald's O sea, que podéis dormir tranquilos Y yo demostré que Un McDonald's se puede construir No emergen de la nada así ya construidos No, se construyen Yo con este ejemplo lo he hecho Bueno, yo creo que me voy a despedir A ver, ¿de dónde me voy a despedir ya? Ah, sí, pues en el edificio este nuevo Que estoy haciendo Ahí veis también la carretera Una zona peatonal Que comunica con la estación Aquí también habrá edificios No sé qué construiré Pero todo a su tiempo, claro Conectará con esta zona Y ya está ¿Y la carretera? Pues a lo mejor la envío para otro lado El parque de atracciones Tengo muchas ideas de construcciones Así que por favor No seáis pesados con Juanjo, una idea tal no sé qué Sí, las estoy anotando en un cuaderno Y en un papel Que las tengo aquí Todas las ideas que me estáis mandando Sobre qué construir Etcétera, etcétera Bueno, yo creo que me voy a despedir Aquí en este edificio Que estoy construyendo Y bueno amigos Ya sabéis Para todas las Sugerencias Dudas o cualquier otra cosa Dejádmelo abajo En los comentarios Y oh, fijaos Está amaneciendo Oh, qué guay Qué épico Leal, 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 leal Bueno amigos Pues espero que os haya gustado Lo que es el mapa En la descripción Os voy a dejar el mapa Para que Lo tengáis vosotros Por supuesto Está válido Para todas las versiones Incluso las sucesivas Y lo que yo digo siempre Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Y ya sabéis Comentar Suscribiros Darle a me gusta Favoritos Y nos veremos Chicos y chicas Nos vemos Adiós Zas Zas Hostia Que hay un McDonald's No me lo creo ni yo